Noche soñé contigo, que me besaba, me apretaba, me cosa rica, mami, maravillosa Ay, mami Mi trompeta Noche, noche soñé contigo, que me besaba, me cosa rica, mami, maravillosa Ay, mami Mi trompeta Noche soñé contigo, que me apretaba, me besaba, me cosa rica, mami, maravillosa Esa dominicana rica, noche soñé contigo, que me apretaba, me resaba, me cosa rica, mami, maravillosa La boricua me besa, noche soñé contigo, que me apretaba, me resaba, me cosa rica, mami, maravillosa Noche soñé contigo, que me apretaba, me cosa rica, mami, maravillosa Ay, mami Noche soñé contigo, que me apretaba, me resaba, me cosa rica, mami, maravillosa Ay, mami Noche soñé contigo, que me apretaba, me cosa rica, mami, maravillosa ¡Gracias! 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 ¿Dónde está mi guarido? Señora, me voy, gracias. Que Dios le bendiga a todos.